La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS El hombre siempre quiere superar límites y uno de estos es ser más inteligente razón por la cual existen medicamentos que aparentemente potencializan la capacidad cerebral La inteligencia y todas las facultades intelectuales del ser humano son el resultado de un proceso muy largo de maduración y desarrollo y para potenciarlas se requiere que el desarrollo cerebral sea muy armónico y cumpla todos los pasos que genéticamente debe cumplir Es decir, tener buena memoria e inteligencia es el ejercicio continuo y correcto de la actividad cerebral que hemos desarrollado por años Un proceso en el que intervienen neurotransmisores, sustancias del cerebro que permiten que funcione bien Sin embargo, hay que saber que hay medicamentos que tratan de remedar algunas de estas sustancias cerebrales para potenciar algunas funciones, como por ejemplo para preservar el movimiento en la enfermedad de Parkinson Pero no parece correcto intentar generar una expectativa de la existencia de medicamentos que puedan mejorar por la memoria, por la inteligencia Yo recomendaría frente a esto ser muy cautelosos Entender que no existen todavía, felizmente, sustancias que supere el desarrollo armónico a través del aprendizaje, el entrenamiento y el estudio para lograr cerebros más capaces Una buena noticia te cambia la vida En Nueva EPS estamos a tu lado en los momentos más importantes Conocemos tus fechas especiales Y te acompañamos cuando más nos necesitas Registra tu número de celular en las oficinas de atención al afiliado y recibe las buenas noticias que tenemos para ti Gente cuidando gente